La Ruta China Brindando certezas en un mundo incierto Si te cansaste de la estigmatización y la desinformación sobre China acá buscamos revertir esa situación y brindarte data sobre la realidad del gigante asiático Lucas Villazenín, María Teresa García y Sebastián Jules hacen La Ruta China Los martes a las 17 en Radio Rebelde